Hay una movilidad en promedio del 45 por ciento de la movilidad normal, es decir, tenemos un 55 por ciento de falta de movilidad o de personas que están en sus casas, 55 por ciento. Eso es ejemplar, mundial, porque no hay medidas coercitivas, porque no hay toque de queda, porque es voluntario, eso es la democracia. Vamos a tener este jueves una nueva proyección de los científicos, tanto los médicos o los que están conduciendo la estrategia en salud, como de matemáticos, para que nos den la nueva proyección.